Música Hey que onda gente de código facilito El dia de hoy vamos a ver el metodo get de ajax de jquery Para empezar entendamos cuando debemos utilizar get Debemos utilizar el metodo get cuando nosotros unicamente Queremos obtener datos de otro archivo Puede ser datos de un archivo php, datos de otro lenguaje, datos de un archivo html Datos en formato json, datos en formato xml Pero nunca hacer una petición destructiva ¿Cuál es una petición destructiva? Una petición cuyo fin es modificar datos o agregar datos a un registro O modificar algún dato Y una petición no destructiva es aquella cuya única intención no es modificar nada Sino recibir cosas Su intención no es colocar cosas ni guardar cosas Simple y sencillamente obtener algo Aquí en pantalla debes estar viendo el archivo get.html Que es el de jquery Y el archivo hola.html Este archivo hola Pues simple y sencillamente contiene un hola mundo Y es el que nosotros vamos a obtener Para nuestro archivo get Lo vamos a colocar en nuestro div.id.receptor Una posible Puesta en práctica Un posible ejemplo práctico de esto Podría ser que nosotros colocáramos nuestro menú de navegación En un archivo aparte Que fuera nav.html Y lo cargáramos a todas nuestras páginas Así si nosotros quisiéramos hacer una modificación A nuestro menú de navegación Pues simple y sencillamente lo haríamos en el archivo correspondiente Y ya no tendríamos que ir cambiándolo página por página Pero bueno Vamos a empezar Colocamos el método get Que no necesitamos hacer ninguna selección Va directamente con la función jquery Que es, recuerden, es signo de pesos Y lo primero que vamos a enviar como parámetro Es la ruta del archivo al que nosotros queremos acceder En este caso se llama hola.html Bien Cuando nosotros hacemos una petición get Recordemos que esta se hace de manera sincrónica Debido a que es ajax Entonces necesitamos manejar Con una función, un callback El resultado que tenga la petición get Entonces lo colocamos como segundo parámetro Colocamos una función anónima Como parámetro le vamos a colocar data Que va a recibir los datos que se obtengan de la petición Vamos a, por ejemplo, a mostrarlos en la consola primero Vamos a colocarlos para que vean el resultado Una cosa muy importante que tienen que saber Es que esta petición únicamente se puede hacer Utilizando un servidor O dentro de nuestro propio servidor Entonces pues para ustedes lo tienen que correr en un servidor Yo lo voy a hacer en mi localhost Y voy a actualizar Obviamente no se ve nada Pero si abro la consola Tenemos nuestro hola mundo Que estamos obteniendo de nuestro archivo Hola.html Entonces lo que vamos a hacer aquí Es simple y sencillamente agregarlo a nuestro div Con ID receptor Receptor Y le colocamos .html Y le colocamos los datos Entonces actualizamos Ups Parece que tengo un error Ah si El selector estaba mal Falta por aquí el ID Actualizamos Y ahí tenemos nuestro hola mundo Cuando nosotros queremos enviar parámetros A nuestra petición Por ejemplo cuando vamos a hacerlo Para que posteriormente extraigamos datos del servidor Necesitamos cambiar algunas cosas Por ejemplo Ahora lo que vamos a hacer es que En lugar del hola mundo Vamos a personalizar nuestro saludo Para eso pues tengo mi archivo hola.php Bastante sencillo Que simple y sencillamente recibe una variable nombre Y pues concatena hola más nombre Para poder hacer un hola mundo personalizado Lo vamos a ver Para eso como segundo parámetro Debemos enviar datos Colocamos unas llaves Y para que nosotros podamos definir los datos Usamos la siguiente sintaxis Que es la de los objetos de JSON Que primero colocamos la referencia Y después el valor a esa referencia En este caso la referencia es nombre Y tiene que coincidir con el archivo En el servidor Con la forma en que nosotros lo estamos recibiendo En este caso voy a colocar código facilito Y bueno Lo que tiene que hacer es recibir este nombre Y después concatenarlo Vamos a probarlo Vamos a actualizar Y bien ahí tenemos hola código facilito Perfecto Entonces tenemos que nuestra función get Viene ligada directamente a la función jQuery El primer parámetro es el archivo Al que nosotros vamos a hacer la petición get El segundo parámetro es los datos Que nosotros queremos enviar a la petición Para que esta pueda procesarlos Y como último parámetro Recibimos la función Con la que nosotros vamos a manejar El resultado que nosotros tengamos Entonces te mando un saludo Uriel Hernández No te pierdas los siguientes tutoriales Muchas gracias